Bienvenidos a todos ustedes a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y para mí es un honor tenerte presente para que recibas esta lectura que te voy a hacer con las cartas españolas para este mes de octubre. Vamos a ver qué sale en tu lectura. Sagitario. Sagitario, tus cartas empiezan con el uno de copa y el uno de copa simboliza todo lo que es terreno material. Como lo puede ser una casa, un terreno, un carro, un celular, algo material. Se empieza a materializar esa energía en forma material. También puede ser que tú vas a hacer una acción de compra sumamente importante. Y mucha gente criticándote por tu acción porque no están de acuerdo, porque piensan que tú te precipitas o que tú no sabes qué decisión estás tomando. Y lo que pasa es que no todo el mundo va a ser igual que tú. Tú eres una persona que tú te concentra en lo que tú quieres. Tú eres una persona que cuando tú dices yo voy a hacer esto, nadie te detiene. Y eres como cabeza dura, como dicen. Pero también tienes un instinto que tiene un gran valor. Y que hay veces que tú haces la cosa por un instinto teniendo como resultado evolución, triunfo económico, triunfo con la suerte. Empiezas a tener un futuro bien fuerte, bien sembrado en tus caminos. Así que olvídate de lo que diga la gente, lo que ellos piensen, lo que no piensen. Porque también puedo visualizar como que la gente influye mucho en ese pensamiento tuyo. Te dice ese color no me gusta y ya tú piensas que hay un problema con ese color. Entonces toma en consideración que hay personas que no les va a gustar lo que a ti te gusta. Hay personas que no van a estar de acuerdo con los proyectos que tú quieres hacer. Pero tú eres una persona grande y puedes hacer cosas grandes. Pues hay otras personas que no entienden ese factor tuyo. Así que, Sagitario, tú lo que tienes es que estar positivo. Mantenerte bien positivo. No permita que hayan situaciones que te atrasen por opiniones de los demás. También puedo ver combinaciones de números como el 12 de oro, el 12 de basto, el 4 de espada, el número 10 de oro. Un número que se van componiendo en la salud. Tú, te has descuidado un poco, pero yo veo que tú recuperas tu forma de salud, ya sea física, ya sea mental. Eres muy rápido o rápida para levantarte. Y el 9 de copa que vemos por aquí, también indica que van a haber actividades que vas a estar un poco ocupado o ocupada. Cuando vemos 12, uno hacia abajo, uno al derecho. Dice la carta que hay personas que son muy egoístas, que están pensando en ellos y quieren dejarte a ti como para lo último. Por esa es la razón que tú tienes que pensar un poquito más en ti, tomar tus decisiones tú y evolucionar por ti mismo o por ti misma. Dice que has negado o que no estás muy positivo en una aceptación, una invitación, donde hay personas que quieren verte, hay personas que quieren compartir contigo, no te lo dicen directamente. Y pueden utilizar a otras a decirte, mira, ve a ver si quieres salir, pregúntale si quieres venir y sucesivamente. Veo en la carta que hay personas que están curiosas en forma positiva, no necesariamente en forma negativa y que quieren compartir contigo. Al empezar esta carta seré un 6 de basto, quiere decir que estás un poquito irritado en este momento, que hay algo que está embargando tus pensamientos, tú estás concentrado en resolver algo y hasta que no lo resuelvas, es muy difícil que tú vas a evolucionar compartiendo con estas otras personas. A pesar de que a ti te encanta compartir con otras personas, porque dice aquí en la carta que tú detienes todo lo que tú haces para compartir con otras personas en oportunidades, oportunidades que se dan incluso de forma espontánea. También puedo ver combinaciones donde dice que te va a llegar un dinero inesperado, que vas a pensar en cómo utilizar ese dinero, vas a pensar cómo manipularlo de una forma que te traiga estabilidad. No te sorprenda que haya una invitación de viaje o que tengas que viajar por una razón en específico, pero al final veo la estabilidad, especialmente en el hogar. Si hay algo que te está quitando la estabilidad en el hogar, yo veo que tú puedes negociar esto con los ángeles, tú puedes negociar esto con tu arcángel preferido. Se puede negociar esto con tu arcángel preferido. Se puede negociar con los ángeles porque tú tienes ángeles. A nivel de trabajo, parece ser que se te va a dar algo que tú no esperas y se te va a dar con mucho éxito. También por otro lado, se ven combinaciones de números, como esa persona blanca o clara de color en la piel, que está muy negativa. Esta persona piensa, por ejemplo, que tú no quieres compartir o que tú no quieres vivir como algún momento, invertir tiempo, solucionar alguna situación. Entonces, por eso se ve el siete de espada atrás de la persona. Tú sales con la carta de victoria porque realmente no es que tú tengas una intención en alejarte de ella, sino que volvemos a lo mismo. Tú estás concentrado o concentrada en tus cosas. Estás tratando de resolver algo, estás tratando de crecer, estás tratando de evolucionar. El número nueve de basto es una carta que representa tus misterios, tu calidad de espíritu. El número nueve es muy espiritual. En este caso, es posible que tus misterios estén enojados o enojadas porque hay personas que quieren verte inestable. Y ellos, esos espíritus o esos ángeles, pelean contra esas energías. El número cuatro de oro viene siendo cosas muy importantes que se aproximan, que incluso pueden vincularse a los negocios, pueden vincularse a los compromisos donde hayan firmas o donde alguien firme para que tú recibas algo. Y también, por otro lado, veo por aquí números como el uno de espada, el siete y el cinco de basto. Dice que en el amor como que algo hay que mejorar, hay oscuridad. Entonces, ¿qué pasa? Como vemos, esa información aquí abajo, ¿verdad? Parece que, no sé si se puede apreciar bien, vamos a subirla un poquito a la carta. Aquí vemos el uno de espada, el siete y el cinco de basto. Hay oscuridad en el amor. Aquí se ve la carta del amor. Esa carta sale con la carta de la victoria. La vemos por aquí, en la parte de atrás. Quiere decir que tú vas a tener victoria en el amor. Sin embargo, hay una persona, lo vemos aquí. Mira cómo sale el siete de basto y atrás ese diez de espada. Hay una persona que desea o ha querido que las cosas se te pongan difíciles a ti en el amor. Puede ser una persona de tu pasado. Puede ser una persona que incluso puede ser alguien que no es que quiera estar contigo. Alguien que te envidia, que le tiene envidia a tu vida, que le tiene envidia, vamos a decir, a tu situación amorosa, a la suerte que tú tienes en el amor. Y si eres una persona que eres soltera, pon mucha atención que no haya una energía espantándote la suerte del amor y que esa energía venga por alguien que te tiene envidia. ¿Qué recomiendo para estas cosas? Bueno, yo recomiendo que consigas hojas de eucalipto. Trata de conseguir la hoja natural de eucalipto. Hiérvela. Lo cuelas. Le pide a tu ángel, de preferencia, que tú quieres tener desenvolvimiento en el amor. Le dejas una velita prendida. Puede ser de estas mismas, de la velita blanca. Cuando la velita ya vaya por la mitad, ya ese baño o ese despojo adquiere fuerza. Entonces yo recomiendo que tú te lo eches. ¿Ok? Te lo dejes secar al natural. Puede bañarte primero y después echártelo. Por otro lado, dice aquí en la carta que hay una persona que tiene unos proyectos y que ve en ti que tú puedes ser partícipe de estos proyectos. A nivel de negocio, ya sea negocio en conjunto o ya sea negocio como esta persona sagitario me va a comprar este terreno o este carro o esta casa. Y veo como esa persona viendo una situación positiva en ti. No veo que te quiera necesariamente engañar, pero veo que esa persona te ve de esa forma, como una persona que puede introducirse en un negocio. También vemos por aquí el 11 de basto, el 3 de oro, el 6 de espada. Vemos una situación económica que te preocupa y que tú estás pensando cómo lo vas a solucionar, cómo lo vas a evolucionar. Y que va a ser con muchísimo éxito, o sea, lo llegas a lograr, aunque puedo ver que también tú gastas, cuando tú gastas, gastas mucho dinero. Entonces tienes que tomar en cuenta esa situación porque parece que van a venir unos tiempos donde tú vas a necesitar estar bien económicamente. Y se ve el 2 de basto. Dice que se abren los caminos para ti, que lo que tú te propongas, tú lo vas a conseguir. También hay otros de ustedes que no les está pasando esta experiencia, pero hay otros de ustedes que tenían una relación donde estaban todos muy bien y de momento la relación fue cambiando. Entonces yo veo que esas personas están teniendo dudas si la persona va a regresar, si no va a regresar. Yo veo que no sale la carta que diga que va a regresar exactamente, pero sí se mira una carta en combinaciones con los bastos donde dice que hay muchas oportunidades para volver a verse y estar juntos. ¿Ok? Por lo menos verse o hablar o compartir. Y hay otras personas que pues de repente pues tienen sus parejas y que están notando que cada 3 semanas o cada 2 semanas como que hay un cambio, como que no hay una buena comunicación. Recuerden el baño de eucalipto y la vela blanca. Que eso les va a ayudar. Dice que cada vez que tú intentas hacer algo económicamente, tú sientes como que se va el dinero. Como que tú sientes que no lo puedes retener o que no puedes hacer el dinero que tú quisieras, tú tienes que eliminar lo que te molesta, lo que te quita tu tiempo y hacer un tiempo nuevo. Yo recomiendo muchas veces a las personas que cuando tienen que resolver cosas importantes en su vida, no gasten su tiempo por ahí, vamos a decir, en disfrutar. ¿Ok? Se puede disfrutar en la vida, hay que disfrutar. Pero no se puede gastar el tiempo solo en disfrutar. Tú tienes que sacar el tiempo para ti. Y ese tiempo en algún momento hacerlo productivo. Si hay algo que no te deja hacerlo, pon mucha oración, pon mucha concentración y resuelve ese problema. Y concéntrate en lo tuyo que tú vas a estar bien. Mira cómo te salen los reyes a tu favor. Te sale una persona defendiéndote, de otra persona que quiere hablar mal de ti, sale esa defensa. Te invito a que te suscribas en este canal ahora mismo. Para mí sería un verdadero honor que forme parte de este canal. Y si te ha gustado este material, dale me gusta para yo seguir haciendo videos como este en el día de mañana. Recuerda que mi página web es alejandromayor.com Para aquellas personas que quieran conocer mi página, que quieran hacer una reservación, que quieran escribir, estudian sus órdenes. Que Dios me los bendiga y que me les abra todos sus caminos.